En el plan verano institucional 2022 que lanzó a Prodesni, en coordinación con sus cámaras miembro, Can y Tur dio a conocer que en esta semana mayor tienen proyectado crecer en ventas al alrededor del 12 al 18% en relación al año pasado. Asimismo, esperan que haya un desplazamiento de unas 700.000 personas por los diferentes centros turísticos y playas del país. En este momento tenemos nosotros como empresa privada impulsar ya por todos conocidos por las limitantes del turismo extranjero. Tenemos también planeado habilitar 845 nuevas habitaciones a nivel nacional. Como parte del plan verano distribuirán unos 20.000 bolsos en las playas, así como implementar medidas de protección ante la pandemia. El plan verano verde, playa limpia, se realiza en el contexto de la celebración de la Semana Santa. Tradicionalmente ya se había venido desarrollando todo esto en las distintas playas, lagunas, costas, costas, ríos y sitios naturales de nuestro país. El plan tiene el propósito de contribuir a través de la sensibilización al mejoramiento de las condiciones ambientales en los sitios de esparcimiento priorizados de aprobación. Este plan institucional se va a llevar a cabo con grupos de 20 compañeros jóvenes voluntarios debidamente identificados y van a estar presentes en cada uno de los espacios priorizados en el mar, en los lugares de turismo para ejecutar acciones como sensibilización ambiental, entrega de bolsos ambiental, entrega de bolsos ecológicos, gorras, camisetas, visitas a los comercios para sensibilizar a los dueños en el manejo adecuado de los recursos, los lugares y fechas establecidos en el plan de verano son los siguientes. En Playa Huehuete, el día 14 de abril, Playa San Juan del Sur, 14 de abril, Playa La Boquita y Playa Mazachapa, el 15 de abril, Centro Turístico Pochomil y Playa San Jorge, el 16 de abril, Centro Turístico Giluá, 17 de abril, igual con el Centro Turístico de Granada, el día 17 de abril. Noticias 12, Darlen Tellez.